¡Vamos! ¡Vamos! Refugiados sobre el diva Agitaros por nuestras formas Algo ocurrió, una extraña sensación Me presentí mi amor Tuve que dejar de hacer el amor En el momento Y en busca De un abrigo Encendí Un cigarrillo Y alumbí Un musil En mi placar En mi placar Un modelo para armar En mi placar Para dejar En mi placar No hay más tiempo No hay más tiempo Que perder Hoy Y alumbí Un misil En mi placar En mi placar Un modelo para armar Pero nunca Para salvar Salvar ¡A mí también! También creía que estabas lejos, también creía que estabas lejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.